Muy buenas, soy Nico Mutrina, yo soy Ultimei, estamos acá en un nuevo video para el canal, esta vez será un gameplay, y acá está cargando el juego de Bandai Games, bien, por Bandai, Demos, Ray Wallet, sé que es otra compañía, y bueno, como vio el título, acá está, Dragon Ball Z, Shin Moro Kai 2, una carta de la introducción, la de desbloquear la introduzca, ojalá no tenga la copia de la música, porque no me bajan el video, Ok, acá está Trons y Go-Hai, de futuro, acá está como se llama el juego, de pelea, estoy acá en la referencia de la serie, del juego que fue al Deport, bien, no está buenísimo esto, Go-Hai va a ser los, acá está los villanos, el Jimbo, Ok, los gráficos sí también, buenos, ah bueno, Bien, bien, vamos a ver si llego de acá y dos, y bueno, puso a saltar en el inicio, Le dejad un poco de volumen, se no me ha reventado el video, a ver, Mira acá está en el modo español, en el descarador, ¿Dónde estamos acá? En el modo historia del capítulo 2. Ok, nos podemos saltar a buen inicio. Ah, saltemos. No, vamos a jugar uno, no voy a leer todos los textos. Listo. Este es el mapa, pero solo acá no lo puedo acceder. Y empezando ya. Normalmente se cae a ustedes cargando. ¿Puedo elegir otro personaje además de Trunks? O hay que avanzar los niveles para conseguir todos los personajes. ¿Necilin? ¿O no? Ah, no, me equivoqué. Me voy con el otro. Ok. Sí. Y el único que puedo jugar. Soy muy paciente, hay que presionar los botones de golpear y se golpea solo, ¿no? Y en este malo tengo que pillar con él. Voy a derrotar a este que se llama Tapa. Ese enemigo parecía una saga de Majin Boon, una boceta. Bien. Impeleabil. Diablo. No de izquierda. Ahí puedo escargar algo. Sí, como la versión Twitch esta de Dragon Ball F, no se lo puedo, a veces ya está normal. Lo único es la persona que está tan... Ay, mira, está buenísimo, está buenísimo. Una buena energía. ¿Ese paso otra vez? Bien. Bien. Ay, la batería es malo. Bien. Resultados, todo bien. Ah, como decía, la versión trucha... Bueno, ya elegí cualquier tarjeta. Una patada. Bueno, la versión trucha fue la F y los personajes estaban de otro color, nomás era todo bueno. Falso y... El único distinto creo que era el... De cambiar un diseño del Android 18 o el otro personaje. Creo que se llama... De Yan'emba, que va a ser una película, nomás. Yo me confundí con Fuller en el video anterior, no, nada que ver. Ya, acabo de ver la película de... De... De la... De las dos películas de Fuller, no. De las dos películas de Fuller, no. Y estaban... Me gustaban mucho. Y ahí me enteré. No. No sabía nada de esto. Ok, voy salteando todos estos textos. Voy a usar la hermana. Ok, ya tengo otro lugar. De las tierras, ya excedo ahí. Bien, como verán acá... Estoy poniendo... Mejoras, ¿no? Las tarjetas a los personajes, el personaje Trance, el que tengo ahora. Y bueno, ahora sí puedo jugar. Con... Un poco nivel más de potencia de... Bien, ahora se sumó Freezer a la destrucción de ciudades, con el otro villano que derrotamos antes. Ah, también se unió Cell. Ok, voy hacia allá, me destruyo un 60% ya, vaya, me loco, Cell. Ok, mira, loco, venga, me ataca, creo que es más peligroso este, ya lo sé, me ataca la polilla asesina, me ataca ese polilla, viene, mira, vamos a hacer potencia, no, 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 ya estoy cargado bien, viene, los N.A.K.E.A. ya son más potenteos, viene, loco, también son más potenteos, viene, loco, también son más potenteos, viene, loco, bien, loco, que sigamos, potencias, no había espacio para hacer potencia, potencias, bien, dejamos atrás Cell, ok, por Freezer, por Freezer, que mala, no, 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 voy a decir loco, exacto justo. G he he, me la tomo ahí con carne, no me puedes ganar. El tamaño no la fuerza, porque el tamaño no la aparente, digamos, aso pequeño Kriezer aquí, bueno, si me pose el mierda, vale, acabo ahí con la lagartija blanca ahí. Se hace otra cosa, se ha empatado a botellarse, a ver Bien Vamos, Wister lo bloqueo, ¿no? Vamos, a ver si se puede Bien, me voy a quedar pegado A ver si está Fischer Uy, casi me tirada, eh A ver, un Telfit Que bueno Pronto a ese ruido de motos que ahora están pasando más Creo que el año pasado no ha pasado muy seguido Pero como arreglaron las calles por donde vivo, bueno Ay, que más se hace, bueno No son mucho demasiado autos y caminos Ya vamos a seguir, bueno, vamos con este Bien, bien, bien Buena esa Ahí se recarga de energía ante... Uy, yo, no voy No voy Hay dos drones para sesionar, ¿no? Claro, el otro que tiene la espada Esa que se ha probado cuando... Sua, el negro Bien, bien Este recarga de energía roja Uy, aquí va a 6 Bien, ahí está Bien, resultado, rango S Bien Bien Ya acabo para no aburrir la mano Ya... Vencí como 4 veces al sujeto de este grado Y al derrote de final Mira, no tengo más personajes que van acompañando Creo que ahora sí puedo cambiar, ¿no? A ver por cuál A ver por cuál Krillin, Vegeta No, Q todavía no puedo, creo No Creo que nadie más Ah, 18 también Krillin... No... No, mejor Vegeta Ok Ok Uh, con la destruyendo... Baja Divertido Derrotada, Dara, otra vez Ahora la semilla, va Esto está peleando, la jamás no hay Uh, con la pulga Vamos ¿Qué pasa? Vamos Bien, Goku con otra vegueta No esperamos Uh, el Galico Uh, la seca me está en el Eterno Vamos a ver Se puede recargar de energía Toma el Galico Uh, se cansaron Uh, voy a estar recargando Por fin Luce, va Hombre está dando vueltos ahí Buah, vamos Uh, joder, más en el Deboños Me ha regalado en el fin de vuelta Deboños Toma Lo saúo Le hago eso Mira, ahora sí, le agotó toda la energía Mira, estoy al límite Y ahora estamos a malar Toma Luce No, 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 no Yo estoy presionando, pero no No hace nada No, no Bien, mira, ahora sí Mira, lo derroté Alguien posee Si lo malo Ay, qué pasó en la pantalla Ahí está Potencias No, qué malo No, qué malo A ver qué le voy Yo le voy a dar a todo el salario Koukou dejó el campo Bien, están peleando Algo en este Mira, otra vez con mi lado Fue así Paso por la pantalla, Dios mío Ahí está, menos no pude Yo me dejó otra Mira, enfrenté con esta vuelta Pero igual está aquí Luna Bronker Algo que ahora Bueno, demasiado fuerte Se le dejó el campo Dos semillas de mi taña roja Esto recarga energía O sea que yo me he estado en energía O es el agua, no sé Mira, vamos para el agua Voy a estar subiendo Hay uno de los que me acompañan Ay, no Miren otra vez con este Empieza a pelar Cuidado que se me va a atacar Uy, me pegó Una panza Cuidado Miren, miren, miren Miren, miren No, me salió mal Miren, miren Miren, miren Estoy dando Tengo más energía Qué miedo No, no. Bien. Uy, bueno, esto está bajo el cielo, así que... qué ves, ¿no? Mira, estoy aquí teniendo la venta de energía ahí, tío. No, no, no. Uy, me está matando hoy. Si puedo... No, no, no. Me mató con espasos. Bien, ya estaba con Vegeta, a ver si puedo cambiar contra un personaje. Piccolo, Green... Ahí sí, ocho. Trunks, Vegeta, no hay oseya. No, ahí sí, ocho, ¿no? ¿Quién era usted? No, no, no. Ok, vamos por el personaje femenino hoy. 2018, ¿no? Hay que pasar. Bien, dejar que se destruya la venta. O donde siga la venta. Ah, 3 con este. Hay que pasar esta mina. Está bien? Ah, es posible que se destruya la venta. No hay... No, no. No hay... 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 No se puede... ah, no se puede recargar Mira, le quitó mucha vida A ver... No Vamos a tener que esquivar Otra persona eléctrica Listo Nice Ok, está mejor Increíble, bien Ah, otro más Un momento así Ah Esta vez gané lo yo si no tengo Ah André 18 vs André 18 Jajaja Que ya va ese Este es la otra Tamaxcuena para que se desce Ay Mira, te voy a estar presente No 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 Que rayos No ¡Bien, Fidel! Me hacía la amenaza. ¡Bien! ¡Tomao! ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Demonios! ¡Me he perdido! Ok, gente. Para no hacerlo muy largo, me voy a dejar de limpiar acá. Si te gustó, puedes darle un me gusta, compartirlo y suscribirte. Y bueno, ya saben que soy cuando nos vemos en otro video. ¡Hasta luego!